En ese momento nos enlazamos hasta Buenos Aires, Argentina, que es de noche por allá con nuestra enviada especial, mi compañera Addis Tuñón, de primera mano. Somos el único medio de comunicación mexicano que estamos haciendo una cobertura 360 del arranque de la gira de Luis Miguel por Argentina. Y así se va a seguir Addis por los sesenta y tantas, el lugar donde Luis Miguel estará presentándose. Addis adelante. Qué bárbaro, querido Gustavo. Muy buenas noches aquí en Argentina. Ya son pasadas las nueve de la noche aquí. Como verán, pues ya es de noche. Quiero platicarles que nos acabamos de mover a un lugar que más adelante van a entender porque estoy justamente aquí. Pero por lo pronto, ¿qué les parece si hablamos de lo que hizo el representante o manager de Luis Miguel hablando de los detalles de esta gira que arranca el próximo jueves? Él habló para una televisora acá de la Argentina y esto fue lo que dijo. El sol regresará con su esplendor artístico o por lo menos eso es lo que se espera para el retorno de Luis Miguel a los escenarios en el marco de su tour 2023. La cuenta regresiva está a nada de terminar para escuchar cantar de nuevo a Miki. Los argentinos serán los primeros testigos de lo que se ha registrado como todo un acontecimiento musical a nivel global. Detalles de los últimos preparativos los revela Marcelo Figoli, manager del Sol. La verdad que hay mucha expectativa y por suerte ya estamos cerca de la fecha del debut de este tour mundial tan grande que va a ser Luis Miguel que ya el jueves tenemos el primer concierto. Creo que nada, que él está muy concentrado. Este es un tour muy grande, muy importante. Vamos a recorrer muchos países. Es un tour que comienza, como vos sabés, en Argentina, continúa en Chile, en Estados Unidos y México, pero dentro de muy pocos días vamos a anunciar todo lo que es la pata del tour del 2024, que va a ser muy, muy grande. Así que nada, es una exigencia importante. Creo que la gente se va a sorprender por el show que, según me cuentan, Luis Miguel preparó con todo su equipo. Tiene un equipo impresionante, unos músicos. Bueno, como siempre, ¿no? Los shows de él han sido siempre, están rodeados de profesionales muy importantes y una gran producción. Seguramente Argentina formará parte también de la porción del tour del 2024. Hay algún reclamo de la gente, porque vos sabés que las 10 funciones en la arena Movistar no alcanzaron. También desde el equipo o el artista están interesados que el público pueda llegar a ver el concierto. Así que tenemos previsto que sean shows fuertes, con mucha música, con mucho repertorio. Así que creo que el fan va a quedar muy satisfecho. Creo que vamos a tener unas noches fantásticas, mágicas. Y creo que esto recién comienza. Sí, seguramente. Porque un tour extraordinario. Luis Miguel es una persona muy, en ese sentido, muy clara, muy aterrizada, con respecto a muy profesional. Nosotros hemos trabajado muchas veces con él. Realmente sus exigencias, como se dice en general, son muy simples, una buena transportación, un buen hotel, un catering adecuado. Nada, ninguna extravagancia que permita que yo te diga hay algo muy especial. Claro, claro. Creo que nosotros estamos trabajando con un artista con una madurez increíble, en un momento, en un timing espectacular. Por ende, todo se transmite con mucha tranquilidad, con mucho profesionalismo, con mucha paz. Hay un tour que se está preparando con muy buena energía y eso está trasladado a todos los ámbitos. Oye, Adis, fíjate qué interesante lo que dijo este cuate. Yo aquí resalto dos puntos. Uno, ¿es el manager o no es? Porque dice, me dicen que lo que ha preparado... ¿Cómo que le dicen que lo que ha preparado? Porque no es el manager. El manager no tiene que estar pendiente de lo que prepara su artista. Eso es uno. Dos, dice, Luis Miguel no está pidiendo nada. Claro, pues es que ya tiene los antecedentes que se ponían bien fufurufo aquí en México, de que había que poner la alfombra negra y no sé qué aquí y allá, no hielos en los palenques. Para el méndigo fracaso que tuvo en México. Entonces, a ver dicho, mejor voy a decirles que ya es humilde, mi chiquito, como dicen ustedes. Eres humilde, mi chiquito. El tal Luis Miguel, pero como raro, ¿no? El manager como que no sabe las cosas. Mira, yo confío más en lo que los músicos de Luis Miguel le dijeron a mis amigas, como diría Lalo, a mis íntimes del club de fans. Tengo todo excepto a ti. ¿Por qué? Porque ellos les dicen que viene algo nuevo. En efecto, yo no espero de Luis Miguel alguna novedad. Es un clásico, pero si él va a ofrecer calidad en su show, pues estoy por bien servida. Vamos a ver qué sucede este jueves. Sí me llama la atención porque este señor representante, manager, Marcelo, yo lo veo como que no está diciendo nada, realmente. O sea, no está diciendo algo conciso, contundente. Yo me esperaría el jueves y ya les platico qué pasó el viernes. Oye, porque mira, no hablemos a nivel internacional, no hablemos de Frank Sinatra, no hablemos de nadie, no hablemos de Michael Jackson, no hablemos de Madonna. Vamos a hablar aquí de los mexicanos simplemente. Alejandro Fernández, yo creo que es el segundo artista que tiene la playlist más importante. Ve la producción que tiene Alejandro Fernández, te quedas boquiabierto. Hablemos de otro, de Enrique Iglesias o de Chayán o de Ricky Martin, ve lo que hace. Y Luis Miguel ya echándole muchas ganas lo que tenía era un papel de China que echaban un foquito por atrás y lo rompía de una patada Luis Miguel. O sea, ya era la gran producción. Papel cebolla. Papel cebolla, gracias. Esa era la gran producción de Luis Miguel, ¿no? Entonces, yo creo que... Pues sí, pero acuérdate que uno va a ver cómo le hace... Pero por el costo de los boletos, Adis, ahora sí ya esperan más, ¿no? O sea, también la gente, yo creo, ha evolucionado y sí se espera un show espectacular independiente de que muchas personas o casi todas van a ver el show por ser Luis Miguel sin lo que adereza. Yo, la verdad, yo les voy a hablar por mí. Estuve como loca y les consta buscando boletos. Yo no quiero algo nuevo. Yo quiero que Luis Miguel llegue entero como es al show que yo pagué. O sea, ¿tú pagaste por lo clásico? ¿Por lo de siempre? Yo pagué por verlo terminar el concierto y ya. Claro, mira, yo creo que... A ver, es el problema, Adis. No le exigen. Ustedes los fans, o sea, el gran problema es que no le piden a Luis Miguel, métenle un billete. Unas pantallitas. Mete más pantallas, mete mariachi. Ve, Juan Gabriel, tenía el playlist más impresionante y el cuate metía 50 bailarines y metía banda y metía bailarines y metía 80 músicos de orquesta sinfónica y demás. No le importaba invertir. No, no, no. Mi punto de vista es que, Luis Miguel, si habláramos de un producto, es como un love mark, o sea, una marca a la cual le tienen amor y ahí están. Es decir, logra una permanencia y logra que haga lo que haga estén las personas. Justamente lo decía, Adis, el club de fans. Nosotros no estamos pensando en lo malo cuando en su momento hubo algo malo. Estamos queriendo verlo. Punto, se acabó. ¿No? ¿Qué le pides al Sol que salga? Que eche más rayos y buenos. Ahora, también con cuestionar al manager, como esta parte se crecía que siempre hay alrededor de Luis Miguel, es decir, como que doy información, pero a la vez los dejo con dudas por decir, me parece, me enteré, como que sí confirmo, pero no confirmo. Quizá va por ahí no tanto que venga de un descuido o de que no estén haciendo bien las cosas. No sé cómo lo veas tú. Yo veo que mejor no de entrevista porque me parece, me dijeron, que no se ve muy informado. Claro, claro. Y deja peor parado, ¿no? La situación después de lo que algunos piensan que puede ser un fracaso, ¿no? Oye, Adis, pues mira, yo te voy a decir algo. Ya una vez hubo un golpe de la gente para Luis Miguel. En el Palenque de Texcoco, ciudad de aquí, es muy cerca de la Ciudad de México, había cuatro filas, cuatro, yo estuve ahí. Yo estuve ahí también, hashtag yo estuve. En Guadalajara abrió las fiestas de octubre, Luis Miguel estaba a dos terceras partes y Luis Miguel no daba crédito. Y aquí en México cuatro filas. Si Luis Miguel vuelve a dar una gira furris, otra vez se le caen, ¿eh? Otra vez se le caen. Aunque sea Luis Miguel. Pero mira, habemos quienes, como yo, pagamos lo que no teníamos por ver a Luis Miguel de regreso. Y ese es el fenómeno que solamente celebridades como él logran en un público que no exige novedad, que no exige tecnología, solamente quiere verlos salir nuevamente con sus rayos, con su luz, con sus clásicos a cantar. Y es lo que hace que estemos personas como yo aquí, cubriendo para usted el inicio de una gira tan esperada.